Lloyd, en posición para desplazamiento. A lo mejor ha sido más posibilidad de que Dani lea los comentarios. ¡Pues no! Si pasas la misión sin cargar y no me duermo adivina que donas, pues bueno, ya estás. Vas a ver que sí me la van a pelar. Eso es muy cierto, siempre leo los comentarios, pero a veces hablan de muchas pendejadas y no, no se puede. No, lo que pasa con la entrevista es que como necesitaba montaje limpio para lo que iba a hacer. O sea, no podía estar bromeando con Dayo o haciendo así como que interrumpiéndolo o darle mi opinión de lo que yo pensaba, porque en realidad lo que yo estaba buscando ahí era el audio que quiero usar para los... para el video. Se fijan, todas las entrevistas son así. Ya me solté un poquito con Brennan al final porque pues me dio ganas. O sea, Brennan es muy buena persona. Yo quiero ser su amigo. Brennan Senpai. Este tiempo, Bradford. por favor. La opinión de Disney. Comprando. Ay, wey, si me... No, yo no quiero. Pinche Disney no puede. No puede. Ya Disney, ya estuvo bueno. No mames Disney. No mames. O sea, es que eso está mal. No. No. No mames. No. No, no. 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 Señor Hideki Anno, ¿cómo explica la maldición de Leva en 3.3? Eh... No lo sé. ¡Eche escudo! ¿Qué opinas de que peligro es la neutralidad del Internet? No importa mucho, ¿no? Uno, no va a pasar. Dos, no nos debería importar porque eso es nomás en Estados Unidos. Pero... Extraoficialmente... Eh... Está feo. ¿Quieren saber por qué siempre lleva un güey de estos? Que se esconde en esta misión. Ah, y a mi autista favorita. A mi niña especial favorita. Ahí también porque siempre utilizo... Eh... No está tan culera. Elena ahorita está en una misión, creo. ¿Qué está haciendo Elena ahorita? ¿Qué está haciendo Elena ahorita? No está en la misión, creo. ¡Eyes en la misión! ¡Vale a la misión! ¡Vale a la misión! ¡Vale a la misión! Quieren ver un truco de magia Voy a hacer a tres cabrones desaparecer Y ahora para mi siguiente truco de magia Voy a hacer a tres cabrones desaparecer Por supuesto que mi niña se tiene que mover para acá ¿A quién está asegurado el tiro? Mierda, ese güey ya está muerto ¡Oh, Dios mío! ¡Tara! Los maté tan muertos Que ni siquiera pudieron moverse ¡Estoy confiando en ti aquí! Lo mataría, pero... ¡Nah! Es mi imaginación O lo maté tan fuerte que ni siquiera se trabó ¡No mames! Lo maté tan fuerte que se trabó ¡Ja! ¡Ja! ¡Se trabó! O cuando matas a alguien tan cabrón que... ¡No mames! ¡No mames! ¡Estoy confiando en ti! ¡Estoy confiando en ti aquí! ¡No mames! O sea, lo maté tan cabrón que ni siquiera... Está registrando como que explotó ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, jaja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Como cuando matas a alguien tan duro Que craché el juego Eso es algo que no se ve todos los días Ellos son los soldados de XCOM Te matan 3 veces antes de tocar el piso Ellos son los soldados de XCOM Te matan tan duro que tu cuerpo se queda rígido Te matan tan duro que tu cuerpo se queda rígido Por el poder de su muerte Híjole, se me hace que vas sacando la billetera ya Aliens are people too Los maté tan muertos Jesucristo Daniel Ese alien se iba a retirar mañana Era su último día de la fuerza It ain't me I am no millionaire I found their patrol Oh shit Moving out Que puede hacer uno con una play 3 Pues jugar muchos juegos Hay muchos juegos para el play 3 Los Aila Maos Vámonos a la chingada Menace 1-5 Status confirmado Los soldados de X4 están armados Move para el punto de extracción Para evacuar imediatamente ¿Dónde está nuestro exitoso? ¿Dónde está nuestro exitoso? ¿Dónde está nuestro exitoso? Vamos a la chingada Vamos a la chingada Vamos a la chingada ¡Vamos a la chinga! ¡Vamos a la chinga! ¡Sover mi rage! ¡Ah! ¡A la chinga! ¡Vamos a la chinga! ¡Vámonos! ¡No, pues ya estuvo! ¡Voy a arreglar el pinche celular! ¡No mames! ¡Ese güey nunca se anda con mamadas! ¡Ey! ¡Se murió ese güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hostias! 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 ¡De hecho! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estás loco! ¡Val! ¡Estás pero bien pinche loco! ¡A ver qué pusiste de comentario que no se alcanza a leer! ¡Vamos a ver qué me dice Streamlabs que puso de comentario este güey! Pues yo me identifico como hombre O sea Nunca he tenido Gracias a Dios problemas de disforia de género Yo sé que hay gente que sí Conozco gente que sí Pero... No... Por mi parte Yo me siento a gusto Con el cuerpo con el que nací No muchos pueden decir eso Entonces Quieran su cuerpo Aprecienlo Gracias a Dios de que Nacieron en el cuerpo correcto Que no están siempre peleando por ver Por validar su existencia A ver... ¿Qué puso? ¡Dale un buen funeral al pobre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Y llegó el lechero Dijo el Jkiller Cuando se suscribió por tercer mes consecutivo Muchas gracias a todos los que hacen esto Son un amor ¡Ja, ja, ja, ja! Ese comentario está bueno Señor... Señor Danny ¿Usted sigue a Valus a todos lados? Por favor Él está pagando la... ¡Ja, ja, ja! Él está pagando la... Él está pagando la... Universidad de mis hijos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué mamones! ¡Uy! Ya podemos hacer rango 3 ¿Cómo es para... Tomar la screenshot? Ahí está... Uy, seis días... Dos de mis mejores soldados ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, entonces... Se me hace que la perdió Tuve que pagar mil dólares por parte del arancel de la... ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! A ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué misión me ofreces... Un Archon... Un Expectre... Un Elite Officer... Purifier... Y Elite Lancer... 74... Vamos a darle... Soy yo... O el Browscan será un chingo de mensajes... ¡Le da miedo! Que se me hace que el Baloo sabe ser ejecutivo de Disney... ¡Oh, no! ¡Es peor que un narco! ¡Ja, ja! ¿Qué es? ¿Es un narco? No... Peor... Es un ejecutivo de Disney... ¡Ja, ja! A ver... Ok... Vamos a ponerle la otra Warden Armor que tenemos aquí... ¡Ay, qué feo! Ahí está... Pero... No quiero usar al Luke ahora... Quiero... Qué tan cansados están... Todo está cansado... Tú también... Vamos a intentar usar... Tú no hiciste nada en la pasada... Vamos a intentar usar el equipo... Beta... Así que... Vamos a enviar a Klaus... Vamos a enviar a este güey... Vamos a enviar a Franky Frank... Vamos a enviar a... Vamos a enviar a... Hmm... Que se ponga Luke... A ver... A ver... ¿Por qué traes uno de estos rifles? Y... Finalmente... Vamos a enviar a este especialista... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Killzone... Faceoff... Killzone... Mmm... No hay robots... Así que lo voy a enviar con... Vamos a ver... Vamos a... Hay puro enemigo... Humano... Así que vamos a enviarlo con... Una granada de gas... Un plasma blaster... A ti, güey. Vamos a enviarte con las venenosas. ¿Quién más falta? A ti, mija. No, ¿para qué le estás dando blue screen si no hay, güey? Bueno. Medkit, por si es los casos. A ti, güey. Vamos a ver qué te damos en vez de esa granada. Vamos a darte el mineshield. A ti, Isabel. Vamos a darte el mineshield también. Ya está, güey. Y también vamos a darle el mineshield. Por si los moscas. A darle, mijos. Mis mijos. Autocontrabajo. No sé qué tan funciona si estoy viendo a Dani a las 2 de la mañana. No te apures. Al menos tú no estás streameando a las 2 de la mañana. Me miré en un luchastre.